El grupo táctico operativo junto a la DDI local esclareció el robo de 100 mil pesos, denunciado el 8 de noviembre del 2023. Se analizó material de video de cámaras de seguridad pública de monitoreo de la municipalidad de Pehuajó, y cámaras privadas, determinando la autoría del hecho, por parte de dos sujetos, quienes al ser identificados resultaron ser un menor masculino de 17 años y Rafael y Estefano de 18 años de edad.